Se lleva realizando el operativo Pequeños Viajeros, Grandes Ciudadanos, ¿no? Este operativo empezó el día viernes 28, se está haciendo la fiscalización y el control correspondiente de todos los servicios que prestan acá en la terminal de buses, ¿no? Tanto los buses, tanto los servicios que se presentan de SNAC, bueno, de absolutamente todo, ¿no? Este trabajo se está haciendo en coordinación con la Defensoría de la Niñez y la Policía Boliviana, ¿no? Se está haciendo controles tanto adentro como fuera de la terminal. No, hasta el momento le comento que no hemos tenido ninguna denuncia que haya emitido un boleto fuera de la tarifa autorizada, ¿no? Se tiene tarifas autorizadas en los distintos destinos. Hay que aclarar y mencionar también que este fin de semana hemos tenido, se puede catalogar como una regular afluencia de pasajeros, ¿no? No hemos tenido alta demanda, los viajes han sido con normalidad, no hemos tenido ninguna interrupción, entonces las normas han estado dentro de lo establecido, ¿no? Bueno, recomendar a toda la población que ante cualquier duda siempre visiten al ATT, ya sea mediante las oficinas que hay en todas las terminales de buses, en los aeropuertos, o también la línea gratuita, ¿no?, que es el 816 mil, para que nosotros podamos coadyuvar, podamos informar a la población y más que todo el viajero garantizar, ¿no?, el viaje del usuario y, bueno, se puedan cumplir todos los derechos que tienen los usuarios, ¿no?